muy buena gente que tal como estamos aquí estamos de vídeo más de timon el gente esta vez traigo a bae 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 por la cara eso era una aplicación que había antes de vídeo bae le traigo a bain en la línea del top vamos a ir contra un gun plan y vamos a ver qué tal porque bain la intenté jugar antes y no me terminó de convencer como como un posible como un posible campeón que pueda sustituir a timo la verdad no se lo voy a negar no le encontré mucho daño es verdad que fue control y la hoy pero fue un poquito rara la partida no encontré tanto tanto daño como a lo mejor podría tener la queen y bueno también verdad que es una dc que necesito tener un buen inicio necesito tener o sea que necesito tener buen farmeo necesito tener un montón de cosas para que todo vaya bien y tal y si te quedas un poquito atrás pues obviamente lo vas a notar en la partida anterior fue un despropósito o sea fatal por mi parte y por mi equipo o sea no era imposible ganar eso estábamos todos perdiendo es verdad que que fue un gan que o fallido que me hizo el dario me hizo un counter gang al gang que me habían hecho a mí que me hizo un gang ellos tenían una evelyn y vino el dario va a hacer un counter gang y acabar muriendo acabamos muriendo los dos y ahí ya no se pudo salvar nada y al final acabamos muy por detrás en la partida el dario ya después abajo el bote empezó a perder y tal y era imposible ganarla vale mordekaiser jungla pensé que iba a ser mordekaiser top la verdad y bueno estoy jugando vain porque ya saben que los viernes suelo jugar otro campeón pero es cierto que ayer no no jugó otro campeón porque me equivoqué y puse para jugar ranked entonces dije mira pues hoy me juego otro campeón y era según los comentarios que me habían puesto en el vídeo anterior me habían puesto tres tres campeones me pusieron 20 me pusieron tristana y me pusieron queen queen y tristana ya los he traído al canal me parecen más divertidos que veis pero como la única que no he traído al canal es veis pues decidí traer a veis y así pues por lo menos lo hago más diferente a lo que a lo que hemos hecho para eso ya está bien ya lo que acaba de hacer este tío está muy bien vamos a matar este tío tengo que intentar tengo que intentar colocarme bien con las q tío para poder meter la es quizás ese flash no fue muy bueno para la es la verdad porque es lo que me he dado cuenta también en la partida anterior que espameó poco las q o sea no nos la guardo como si fuera la q de timo y al final la puedo para medar mucho más para por ejemplo porque ar para esquivarme cosas y todo el tema y obviamente ya saben que estoy intentando masterizar bueno masterizar no dando jugar bien otro campeón para cuando me baneen a timo y estoy buscando esa clase de campeón y obviamente estos campeones yo no sé jugarlo bien entonces tienen que tenerlo en cuenta para la hora de cuando me critiquen cabrones que sé que algunos me criticarán dirán es la peor bane que he visto en mi vida y yo diré pues es muy probable que sí es más es muy probable que sea la peor bane que yo he visto en mi vida la que juego yo pero yo un farmeo aceptable no un farmeo bueno pero es aceptable así que dentro de lo que cabe si consigo farmear bien puedo carrilear la partida me he propuesto decir lo menos posible gente y decir lo menos posible pero no niego que me está costando una barbaridad pensar en lo que digo y no decirlo te lo juro me está costando un huevo y parte del otro gente algún día algún momento me saldrá gente obviamente pero quiero no espamearlo todo el rato porque al final cansa o sea que creo que me cansaría hasta mí o sea la gente que me dice que lo digo mucho la comprendo muchísimo o sea vale tío puedo farmear bien y pokear sería increíble eso sería de de chat total o sea tío lo que me ha costado mucho es que lo dije también cuando jugué la partida anterior con nar y con o con con queen es que a lo mejor dejo el minio poquito a porquita vida y me pienso como cuando soy timo que voy a que se va a morir por el veneno y al final acabo haciendo el retrasado mental vale de primera me voy a hacer esto y ustedes dirán por qué te haces esto y no te haces la hoja del rey y yo diré porque quiero pusear mucho la línea como estoy en normales y tal quiero ir más en solitario no por nada sino porque quiero intentar jugar bien con el campeón o sea no quiero que me intente carrilear que a lo mejor me carrilean pero quiero intentar ganar por mí mismo las partidas es verdad que todo mi equipo va mal el único que va bien soy yo así que vamos a ver qué podemos hacer este tío está ganando mucho terreno ahora porque como tiene el tp pues me acaba de sacar mucho de faro pero no pasará poquito a poquito suave suavecito podemos ganar cualquier partida me va a intentar pegar un barril eso está claro dios que poco me quitó no que poco le quite yo es que noto como que tengo muy poco daño con 20 como que le tengo que meter sí o sí las tres marcas para hacerle daño pues si no me quedo muy vendido yo por lo menos lo noto así no sé ustedes si es que mira lo que mira la diferencia de un básico de él a uno mío es verdad que como digo estoy utilizando un poco la q bueno con la q quito un poquito más quizá tengo que espamear más la q para para pokear creo que esa es la la clave intentar pokea más con la q ah yo vale voy a poder guardear el el arbusto porque hay veces que los gamplans guardan ahí sus barriles y me los puedo comer con con papas a ver creo que se está haciendo esto bueno creo que no se lo está haciendo 100% comamos de dragones no tenemos dragones no tenemos los espermatozoides porque se lo está haciendo obviamente el el mordekaiser y vamos a ver si puedo pararlo aquí ah pues no eso lo está haciendo que coño pensaba que sí que se lo iba a estar haciendo pero al parecer no vale pues voy otra vez a línea cincuenta y siete farm estoy muy mal en farmeo vale 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 ese tradeo lo gané yo eso no está nada mal tengo que ser más agresivo creo yo vale ahora sí que ahora sí es cuando le meto la tercera marca más la q ahí se nota muchísimo da mucho mucho vamos a ayudar a este tío aquí que está muy bajo de vida ahhh nada gente por lo menos se escapó del viejo que no está nada mal eso los malos que hace mi mi fantasmal son lo peor de todo vale que mira está haciendo el morde tío porque me estaba siguiendo si era imposible que me que me cogiera ah tío en serio no me mato a ese minion así a este si no dios que poco daño tío no tengo un daño es que con lo que llevo puesto con timo tengo mucho más daño tío es verdad que no tengo joder no tengo no tengo como con timo un anillo de dora ni nada que me elegí la mierda esta para intentar farmear bien intentar coger el mayor oro posible pero es cierto que igualmente con timo con ese objeto le veo con más daño se nota que es una DC puro y duro de los de late total creo que es lo que menos me gusta de este campeón porque si no consigue hacer bueno hacer buenas cosas al principio te puedes ir muy a la verga vale tengo que centrarme más en el farmeo uff pensaba que me daba para ver si puedo conseguir objetos estaría muy bien la verdad vale le puedo meter la otra marca ahí muy bien brother así me gusta dejándotela meter toda todita como va el bot tío porque va 4-0 la kailin esa kailin me coge y me cruje y más yo siendo vain que para acercarme a ella tengo que tengo que rezar a todos los dioses del universo tengo que rezarle para poder acercarme a la kailin entre la E que tiene entre las mierdas que pone en el suelo entre todo eso y entre que si me la acompaña una Lux ya me dirán ustedes a mi a ver si puedo ayudar aquí ¿quieren que llegue a tiempo? yo creo que no vale por lo menos me llevé me llevé una espera que tuve que gastar en el flash y tal el flash fue para más que nada colocación por si este tío por si me tiraba la E pero lo que me tiró fue la Q si hubiera sabido que era la Q y que el otro se fue para abajo no hubiera tirado ese flash la verdad fue una mierda de flash la verdad vale me voy a quedar hasta la siguiente oleada de cañón porque ahora mismo no puedo vaquear porque este tío pulsea súper rápido y se coge de todas las placas que quiera no voy a ir viene ya la oleadita yo creo que me da tiempo de volver y yo creo que estamos bastante guay ya tengo ya el objeto me voy a hacer las botas creo que me da también y voy para allá vamos para allá a ver como va nuestro mid va dos creen que entre yo y el mid podemos hacer algo tiene un buen farmeo y tiene dos kills si empieza a rotar abajo y tal puede hacer cosillas mira el viego el viego se cogió el dragón así que no está nada mal tenemos un dragón cada uno tenemos dos de los espermatozoides aunque ahora van a salir otros vamos a ver que podemos hacer joder la diferencia de daño recuerden que yo tengo un objeto y él no o sea y me quita una Q la vida comparaciones de diferentes Q este tío porque se acaba de dejar pokear tanto vale ahora voy a gastar el voy a rellenar el el objetito voy a coger muchísimo oro ahora mismo así que nos va a venir de lujo vale voy a poner esto por aquí lo voy metiendo ¿creen que si se pone a huevo puedo stunearlo y meterle el combo guapo? yo creo que si vale yo soy de los gente le voló le hicieron un bugaque tío o sea ese tío tiene la cara todo manchado ahora mismo la kailin esa vaya bugaque se acaba de comer no ha visto nada ese gordito en verdad me lo llevé vale cuánto dura esa mierda de ulti voy a seguir puseando me voy a ir en la siguiente wave de cañón porque creo que voy a ir con bastante bastante oro vale joder joder lo que meto meto bastante bastante daño debería de meter más el tercero con una cutia potenciada que es lo que no estoy haciendo al final es aprender a jugar a este campeón de una manera más eficiente y obviamente yo no lo juego así porque no no soy un pro de este campeón ni mucho menos y tengo muy mala técnica con con Bey obviamente encima es un campeón difícil de jugar no es el campeón más fácil de jugar de la historia ni mucho menos vale vale me viene este tío me voy a ir lo bueno es que tengo el fantasmal para el morde no está nada mal eso pero voy a seguir puseando un poquito sé que si me viene el morde puedo sufrir pero creo que puedo llegar a contrarrestarlo con el con el fantasmal y tal creo que pueda llegar a ser cosilla vamos a pelear esto ¿Irelia vienes o no? vale porque el morde no tiró ulti vale joder la vida que me han quitado me voy a ir no tiene sentido no tiene sentido que me quede aquí vale cojo esto hoja del rey ahora ¿no? o me hago otra cosa creo que me voy a hacer hoja del rey no me voy a salir del guión que tengo porque si no después me pongo a hacerme cosas raras y me voy a la verga me voy a hacer hoja del rey mi idea es hoja del rey kraken sanguinaria filo infinito o sea hoja del rey estoy contando con los dedos hoja del rey kraken sanguinaria filo infinito la static y me quedaría un ítem ¿no? bueno el otro de la pota claro quizás un ángel me vendrá mejor ¿no? a lo mejor después me quito el static y me cojo un ángel el static es más que nada para poder pokear en línea a este tío y poder estamparle toda la torre para nosotros poder conseguir los objetivos o sea para poder pulsear más rápido para conseguir objetivos y tal es la única razón por la que me hago la static ya después más adelante pues la idea sería poder cambiarla en el futuro quieras o no vas pokeando con ella y vas catando vas decastando porque la está todo el rato metiendo desde que matas a alguien entre más daño tienes más farmeo vas a hacer y estás todo el rato metiendo la estática este tío está aquí con barriles y tal así que lo que voy a hacer ¿creen que me puedo hacer yo solo ¿creen que me puedo hacer yo solo a la mierda de varón? sería raro ¿no? vale me voy a ir voy a hacer la ranita esta el caracol este lo que sea y voy a ver si puedo seguir puseando el top es que no sé si me puedo hacer mira me lo puedo hacer yo creo que con bait me lo puedo hacer más fácil que con otro campeón bueno que con timo porque le puedo saltar por la espalda puedo estar quiteando todo el rato puedo meterle con la pasiva bastante daño y me lo puedo hacer muy fácil lo que me queda en 14 segundos no sé si me lo llego a matar en 14 segundos me lo mato en 14 segundos gente sal nah tío bueno pensaba que me quedaba un poquito más ¿cómo? ¿cómo gastar tiempo? en nada tío podría haber estado cogiendo la torre en vez de hacer la tontería que hice pero bueno si hubiera salido bien me hubiera llevado bastantes torres de del top o incluso me hubiera podido llevar el el mid mientras nosotros conseguíamos el siguiente dragón este no el siguiente pero bueno voy a seguir tengo muchísimo oro eso sí es algo bueno que he estado haciendo que es recaudar todo el oro posible dentro de lo que cabe dentro de mi táctica técnica de de farmeo y bueno también aquí está mi padre por lo que parece voy a ir tengo ahora mismo 2000 de oro me voy a hacer la hoja del rey entera de golpe o sea poquita broma con eso tengo esto kraken y para para allá estoy intentando en la medida de lo posible no pelear porque sé que técnicamente no soy bueno entonces cuando veo muchas muchas personas a la vez con vain puede ser que me trabe y al final acaba haciendo tontería ya vieron contra el morde antes ahí que hice unas cosas un poco raras sobre todo con las cus y tal y puede ser que que me venga arriba y acabe cagándola muchísimo esta tía me revienta va muy petada vale voy para el top ¿quieren que podemos matar al morde entre ellos? puede ser yo sé lo que le quité al morde y la tía esta joder dios me fui muy rápido de ahí porque si no me iba a la verga encima me lleve al morde o sea me estoy llevando kill que al final es lo que necesito con vain ya llegará un momento en el que me los haga todo vea que no me estoy haciendo la mejor build del mundo seguramente pero bueno ya me dirán ustedes cuál es la build clave para vain y a ver si podemos conseguir masterista a ese campeón no pasa nada en verdad porque estamos consiguiendo dos torretas aquí por una torreta de top de tier 1 que la verdad que es mucho más worth las dos torretas que hemos conseguido o que podemos conseguir tiro tele por abajo muy buen tele creo que es el mejor tele que he visto en mi vida trase tele por solo y el de el de xp que cuando lo tiró para hacer el backdoor son los dos mejores tele que he visto en mi vida vale ah tío me puedo llevar algún día un gordete solo uno no pido más o sea uno con uno voy vale cojo esto cojo aquello ya casi lo mato casi lo mato hubiera hubiera estado ahí si le hubiera metido la Q si hubiera spameado la Q antes le hubiera matado 100% estoy seguro tío ¿quieren que me vendría bien más velocidad de ataque en vez del Kraken tío? yo que sé un final y en vez de la sanguinaria hacerme el ángel la guiso la guiso puede estar bien también bueno vamos a ver vaya mierda vaya mierda Dios no sé ni si puedo catalogar eso como suerte o como manquedad gente de ser un manco vale vamos a conseguir tercer dragón 100% voy a seguir puseando aquí a lo mío sé que me pudo hacer a ese tío al camp plan uno para uno lo que pasa que claro si hubiera tenido a lo mejor el fantasmal me lo hubiera hecho 100% obviamente fue una cagada mía vamos a ver tampoco voy a hacer yo aquí decirle que soy yo el puto amo y que el camp plan tuvo suerte simplemente no sé las habilidades que tengo o sea me tengo que concentrar para saber que las tengo y y me cuesta a lo mejor a ustedes no porque si están acostumbrados a jugar varios campeones diferentes se pueden adaptar mejor pero cuando eres JTP tío se te quedan algunas manías de otros campeones que se lo juro que son asquerosas por ejemplo joder por ejemplo esperar a que el minion a que el minion se vaya a morir porque tiene veneno eso me pasa con Bane y Bane no tiene veneno obviamente pero me pasa o sea y al final acabo cagándola innecesariamente va por aquí el molde lo digo para que lo sepan nada más no por nada vale estoy intentando ganarle Mario el tiempo posible al equipo a ver si me voy curando tío me quiero curar con la con la hoja del rey por lo menos está el rey de aquí vale por ejemplo esa jugada de intentar ir con el con el tío este por detrás vamos a ver si podemos ir a esta y se la lleva esta tía loco tendría que haberme lo llevado yo porque soy el mejor del mundo mundial tío y ellos no lo saben vale está aquí bro vale cada nada tengo la Q tío que es lo que tengo que intentar spamear más ay si me pego ahora lo acabo de ver si me pego al muro puedo tirar la Q más rápido para no tener que hacer toda la animación eso está bien eso no lo sabía ahora me dirá uno como no vas a saber eso si Bain está desde 1997 y tú eres un manco y yo te diré cómeme los huevos tío o sea a lo mejor tú lo sabías pero yo no yo no sabía que si me pegaba al muro tiraba la Q más rápido y no tenía que hacer toda la animación que guapa la moto tío la verdad que esta skin esta voz muy guapa de Bain me la compré obviamente porque soy Bain de toda la vida o sea obviamente ha sido una skin predilecta para mí no sé si llego a tiempo brother iba a tirar flash Dios lo que me quitó iba a tirar flash pero creo que hubiera sido muy gride ¿no? vale voy a seguir robándole jungla a este tío ah no tiene jungla aquí ¿se acuerdan cuando Bain se jugaba jungla? hubo una época en la que Bain se jugaba un montón jungla tío no sé si ustedes lo jugaron alguna vez o se acuerdan de esa época pero una época en la que era muy común ver la jungla no sé si ahora se sigue jugando hay alguien que la juega si alguien la juega que me lo diga en los comentarios pero la verdad que hubo una época la que había en un montón de junglas un montón de raros tío como Bain yo que sé estaba de jungla la rata Twitch aunque creo que también puede seguir siendo jungla aunque se ve menos ya vale puedo ir por aquí ustedes no han visto esto ha sido todo skill de la vida vale es la mejor partida de Bain que pueden ver en toda su vida porque al final estamos aprendiendo a jugarla y encima me he hecho una penta o sea ustedes no la han visto pero me la he hecho vale la verdad que no sabría decirles como de buenos son los de mi equipo porque he estado más atendiendo al farmeo intentar coger daño que a otra cosa ah ya tengo esto vale cojo voy a cogerme esto para coger un poquito más de de sustain e ir para allá este tío haciéndose solo el varón porque es el puto amo y obviamente va a morir ni de coña se lo hace solo necesita la ayuda de una buena tía con gafas tío el esta mierda del mapa donde se ve Bain el esto me parece feísimo siempre me ha parecido feo vamos bro nos lo hacemos los dos yo si me lo hago yo si soy un campeón de verdad obviamente Bain se rusea los los monstruos estos con la pasiva vale quería ver si podía matarla una para uno o sea sabía que iba a morir ahí y sabía que iba a pasar lo que pasó fue un poco troll obviamente esto no lo haría en una partida normal pero en una partida de ranked ni jugando Bain ni jugando otro campeón pero quería saber hasta que punto podía yo hacer una jugada metido entre tanto barullo sabía que no iba a poder esquivarme cosas y tal pero quería ver que potencial podía tener sé que uno para uno me va a estar tía y más si tengo el fantasma es casi imposible que se escape de mi pero bueno ya ir contra este tío tan cerrado si hubiera estado a lo mejor aquí en medio a lo mejor si me hubiera podido hacer a los tres porque tengo bastante daño pero claro contra un sitio tan cerrado contra estos tíos pues ni tan mal ah pensaba que este tío iba mejor la verdad y por eso me quería intentar hacer uno para uno a ese tío a ver que tal pero no no va tan bien no es tan real lo que he hecho como creía vale lo que si sería real es intentar hacerme uno para uno a este tío que a lo mejor si en factas más lo tengo un poquito más jodido porque si me acabo de subir al nivel 17 porque ha estado farmeando bueno más que farmeando ha estado más en línea del solo que yo y se ha notado aunque yo creo que nada subo al nivel 17 me voy a llevar todo lo que pueda esta tía se está haciendo la jungla vale voy a guardar esto por si acaso me gustaría intentarlo tío me gustaría intentarme hacer uno para uno al camp plug pero sería uno para uno real o sea no quiero que tío eres una hija de perra tío o sea la verdad está bien el camp plug sigo puseando esto seguramente seguirán hacerse el dragón y el camp plug vendrá a defender esto ya saben que la mente del top siempre está en el top da igual lo que hagas ese tío no va a dejar el top ni de coño ese tío no va a dejar el top ni de coño antes antes nos hacemos el alma que este tío deja que el top se vea puseado se lo digo yo vale uff gente cuando tenga la si tengo el ángel y lo otro las dos cosas que me faltan creo que puedo estar muy petado creo que no me va a hacer falta bueno el ángel no perdón si tengo la sanguinaria y la otra cosa creo que va a ser casi imposible ah me lo hacía tío porque me podía escapar con la ulti tenía otra vez la Q mierda de tía loco no me dejan uno para uno tío nunca y eso que lo había hecho mal tío vale me gustaría hacerme un uno para dos un uno para dos puede estar bien voy a poner u uno versus dos un rayo voy a poner quien uno versus dos en el río a ver si aquí me contesta aunque si me dice morde y y lux creo que me cagaría la verdad nadie quiere un uno versus dos tío donde está donde está el la la las ganas de de ver morir a alguien tío o sea si saben que me pueden matar si es que no soy bueno he pedido he pedido un duelo tío he pedido un duelo y me lo han negado tío que son estas cosas que están son las mierdas estas del polo me voy para allá nos lo ruseamos tenemos el alma y tal podemos entrar saliendo y entrando de la teamfight vale Q voy a hacerlo sin mirar lo de la gasto vale Q o sea quería estar spameando Q sin mirar cuanto queda para tener la Q para poder estar acostumbrándome a eso a ver esta partida ha ido un poquito mejor con Bane me siento más cómodo con ella pero es cierto que el anterior me pareció mucho más mierda el campeón aunque le sigo diciendo que me sigue gustando más Queen creo yo que voy a elegir a Queen aunque tengo que probar a otro aunque Tristana me gusta mucho más que Queen o sea es un campeón que me gusta bastante vale 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 no puta mierda de visión tío joder tío si 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 supiera de verdad el daño que tengo y tal esa esa tinfa y me hago los 3 o sea yo creo que con un poquito más de práctica me puedo hacer los 3 ahí está guay tío me gustan estas partidas porque es como sabes que de verdad soy malo con ella y sabes como es intentar llegar a ser bueno con un campeón creo que puede estar guay este tipo de partidas sé que a lo mejor no es tan vistosa como otra en la que queda 27-0 pero bueno no está nada malo a ver que lo que he hecho tampoco está tan mal que mi equipo ha conseguido por otro lado mientras yo estaba haciendo el tonto estaban puseando todo esto y estaban conseguiendo cosillas así que bueno no ha estado nada malo no sé cuánto daño habré hecho yo creo que he hecho más que el gunplan aunque la gunplan tiene la ulti esa global puede que haya hecho más que la que la kylin que la lux obviamente que no creo que he hecho menos daño que todo mi equipo a lo mejor he hecho más daño que el support que el belkoth puede ser porque no lo he visto mucho pero bueno vamos a ver qué daño he hecho es lo que más me interesa sobre todo para ver cómo he actuado en la partida vale dónde se miraba aquí en vez de detalles gráficos mira pues he hecho más que el ADC de ellos he hecho más que el gunplan he hecho casi como el morde he hecho más que la kylin eso ya lo sabía no he estado tan lejos en daño la lux hizo 2000 de daño más que yo solo esta tía bueno esta tía ya sabía yo que de estos dos no iba a tener más daño pensaba que el 6 iba a estar más lejos también pensaba que el 6 iba a tener tanto daño como el viego más o menos y pensaba que la lux iba a haber hecho más daño pero bueno no estaba nada mal así que espero que les guste esta partida gente sé que no es la mejor partida con Vayne pero iremos mejorando pero creo que me voy a quedar con Tristana Tristana o Queen creo que va a estar entre ellas y luego quiero buscar un tanque quiero buscar un tanque y ya a partir de ahí quiero intentar rankear en otra cuenta con Tristana y con Queen o Tristana y el tanque y ver hasta donde puedo llegar para así ir poco a poco puliéndolo y así trae todos los viernes ese campeón que estamos jugando todo el rato para poder tener ese salvavidas cuando me baneen a Teemo así que nada gente espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao